A ver, esas sandalias, Under Armour, las compré en el número 8, en el Amazon, como es un producto americano, pues le ponen el número que usan allá, en este caso es el 10, que viene siendo el 8 de acá. La pedí un número más de lo que mido porque me gustan las chanclas que quede este espacio, aquí y aquí atrás, en la parte de adelante, y no me gusta que queden muy justas. Entonces, yo siempre pido un número 7, que es mi talla, 7, 7,5, pero en estas sandalias las pido un número más para lo que les comento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!